Música Pero si yo vengo contenta en mi trabajo, las plantas igual lo sienten y van a producir más, van a estar mejor, van a estar lindas. Garantizar el bienestar de nuestros trabajadores es esencial día a día. Florecuador Certified es un motor de mejora continua, estableciendo procedimientos sostenibles a través de procesos claros y eficientes. Incorporando el manejo integrado de plagas, plan de manejo de uso de suelo y gestión adecuada del agua. Velamos por el desarrollo de un ambiente sostenible, que preserve los recursos naturales que se producen en zonas privilegiadas del Ecuador. Promovemos buenas prácticas agropecuarias. Es esencial. ¿Por qué? Porque todo lo que debemos hacer es en función a cuidar nuestro planeta. Al fin y al cabo, es el lugar donde vivimos, no importa el país en el que estemos. En cualquier lugar, donde siempre y cuando se cuide el ambiente, pues de ahí vamos a poder vivir todos. Uno de nuestros deseos es que nuestros hijos sigan trabajando aquí. Y la única forma en la que nosotros creemos que podemos ser sustentables es cuidando el medio ambiente y cuidando a nuestro personal. En este momento tenemos prácticas mucho más sostenibles que antes, gracias al aporte de sellos como Flor Ecuador. El proceso de acreditación ahora está basado con compañías externas que tienen que ser las auditorías. Y esto es muy saludable para que uno pueda realmente hacer unos procesos de mejora que sean objetivos y reales. Flor Ecuador Certified nos impulsa a garantizar el bienestar de nuestros colaboradores a través de la implementación de programas apropiados de seguridad y salud ocupacional, velando por su integridad cumpliendo con normas laborales y legales del Ecuador. Este es un trabajo de todos los días, garantizando la excelencia tangible y conceptual de nuestros productos a través de la certificación Flor Ecuador. 43 nuevas empresas serán certificadas dentro del proyecto impulsado por FedExport y la Unión Europea. Un eje fundamental de Expo Flores es que cada finca signifique una historia de cambio y de éxito en un entorno seguro. Los procedimientos y los procesos que ejecuta Flor Ecuador o que recomienda Flor Ecuador te permite, en ciertos casos, bajar los costos, reducir tiempos, mejorar eficiencias, tanto para cumplir la normativa como para que tu negocio sea sostenible y sustentable en el tiempo. La segunda cosa que estamos trabajando fuerte con el Fondo de la Unión Europea, con el Fondo de Cooperación, es encontrar un mecanismo que le permita a la finca autoauditarse las veces que necesita y requiere y eventualmente, pues obviamente queremos llegar ya a las siguientes fases de la academia. Certificarse es un paso fundamental para abrir nuevas oportunidades, nuevos mercados, nuevas historias que conectar.